Hola muy buenas gente, os habla Bicho14. Si estáis ya un poco cansados de que siempre os recomienden las mismas series y no sabéis ya a qué engancharos para pasar miedo, quedaos en este vídeo. Vamos a hablar de un puñado de producciones, algunas poco conocidas o menos conocidas y otras que injustamente se están olvidando, pero que si os gusta lo turbio y lo terrorífico son imprescindibles. Algunas fijo que os suenan, incluso habéis visto, pero estoy seguro que otras os van a sorprender, así que dejadme en los comentarios en cuanto acabe el vídeo vuestras recomendaciones y si os molan las que aparecen en este top. Os recuerdo que tenéis una parte 1 por el canal, os la dejo por la descripción y por aquí arriba si os quedáis con ganas de más. Dadle caña a ese botón de likes si querríais una parte 3 y os encanta hacer maratones de terror e importante, suscribíos para no perderos nada. Id preparando las palomitas y el refresco gigante y bienvenidos bichos a 7 series de terror poco conocidas que no os podéis perder. Comenzamos con una serie que a pesar de su longevidad y de los años que ha estado dando guerra sigue siendo un poco desconocida, como un poco apartada, algo relegada a un segundo plano en el terreno seriéfilo y aún no logro entender el porqué. Creada por nada más y nada menos, pongámonos de pie, que por Guillermo del Toro, The Strain trae a la pantalla un extraño y peligroso virus. Un avión con todos sus pasajeros muertos en un escenario perturbador y desolador es el pistoletazo de salida de una serie que guarda más sorpresas de las que imaginas donde el sello del cineasta mexicano está presente, sobre todo en el diseño de producción y de personajes. Un moderno cuento de vampiros con ideas que van desde los escritos de Howard Philip Lovecraft hasta reminiscencias de Cronenberg, entre otras muchísimas referencias. Cuatro temporadas de entretenimiento puro, terror, acción, thriller... En fin, una divertida serie que a pesar de no ser perfecta, no vais a arrepentiros de echarla un vistazo. Seguro que la sinopsis de la miniserie de la que vamos a hablar a continuación os suena. Y es que la secuela de The Conjuring o The Expediente Warren toma como punto de partida un suceso real, uno de los casos de actividad paranormal más conocidos y donde aquí, de manera más realista que en la cinta de James Wan, se nos cuenta. El caso Enfield nos lleva hasta los años 70, donde una familia comienza a verse atormentada por una serie de fenómenos inexplicables. Desde poltergeist, que carecen de una lógica racional para intentar darle sentido, hasta extremos que nadie esperaba jamás presenciar. Prácticamente podríamos decir que es una película larga, pero increíblemente contada, que le traslada a ese Londres y a esa casa en la que algo oscuro está latiendo y está haciendo de todo una pesadilla. Grandes actuaciones, gran ambientación, una duración perfecta, son tres episodios, y momentos muy aterradores, de esos que da verdadero mal rollo pensar que pudiesen ocurrir realmente. Una de las franquicias más importantes de la historia del cine de terror, en 2016 iba a aventurarse a lanzar una serie con su marca. Movimiento quizás arriesgado, donde se retomaba el nombre más querido por los fans de las posesiones. Y a pesar de su poco reconocimiento, creo que estamos ante una serie soberbia. El exorcista, con dos temporadas, nos lleva tras los pasos de dos sacerdotes que se encargarán básicamente de luchar contra el mal y contra el diablo. Dos hombres totalmente diferentes, los cuales son una de las partes fundamentales de la ficción, gracias a su química en pantalla. Alfonso Herrera y Ben Daniels protagonizan una de las mejores propuestas, más intensas y más breves, todo hay que decirlo, de los últimos años. Aunque en principio estaba planeada una tercera temporada, la compra de Fox por parte de Disney paralizó todo, y poco o nada se sabe de una posible continuación. Dos historias muy diferentes, pero igual de intensas, con giros de trama y guiños a la película original. Para pasarlo en grande sin duda. Una de esas sorpresas que llegan sin hacer ruido y que casi pasan desapercibidas, pero que tienen bastante que ofrecer, sobre todo a los aficionados al found footage. Caminantes recoge el estilo falso documental o cámara en mano, que tanto nos gusta por este canal, y nos muestra una serie de terror en primera persona, en la que un grupo de jóvenes van a pasarlo realmente mal. Mientras recorren el camino de Santiago, los protagonistas se van a ver envueltos en un peligro cada vez más extraño y cada vez más perturbador. La serie pone en pantalla las grabaciones de estos, filmadas por sus teléfonos móviles y encontradas por la Guardia Civil en el lugar donde desaparecieron sin dejar rastro. Como veis, un argumento con el que a los fans del metraje encontrado se nos hace la boca agua. Ocho episodios, de unos 15 o 20 minutos cada uno, o lo que es lo mismo, prácticamente una película larga. Genial y peculiar experiencia en el panorama series que se ve en una tarde y se deja mucho disfrutar. El tercer puesto del top es para una serie de la que tenía ganas de recomendaros desde hace mucho y creo que ha llegado el momento. Una producción que pasó algo de puntillas por HBO en 2020 y que guarda muchos elementos y muchas cosas positivas como para pasarla por alto. El tercer día es un cuidado y brutal ejercicio audiovisual, lo primero que llama la atención y lo que hace entrar por los ojos nada más darle al play. Con una bestial fotografía y un onírico uso de la imagen, casi a modo de delirio total en muchas ocasiones, Jude Law se ve inmerso en una pequeña isla apartada del mundo a la que llegar por una carretera que solo está accesible durante unas pocas horas al día. Un lugar donde habita una especie de secta, de comunidad, con comportamientos bastante inexplicables y extraños y que pueden guardar más relación con el protagonista de lo que parece al principio. Una caja de sorpresas con mucho que ofrecer, secretos, mitos y sobre todo una puesta en escena que lo mejora todo. Un perturbador rincón del que querrás escapar pero del que realmente no vas a querer alejarte. Seguimos en HBO y esta vez para hablar de la creo más conocida de todo el top, una de las mejores series de 2020 y que a pesar de todo lo que en su momento fue alabada, creo que aún se merece mucho más. Hora de ponernos de pie para mencionar una adaptación del genuino Stephen King. El visitante es un thriller al más puro estilo Seven donde una pareja de detectives investigan el asesinato de un niño de 11 años. Poco a poco, según va avanzando el caso, todo comienza a adquirir un tono bastante inexplicable donde lo sobrenatural comienza a manifestarse y a girar lo que se creía cierto en la resolución del crimen. Se podría decir que dividida en dos partes muy diferenciadas por los acontecimientos que ocurren, la serie autoconclusiva de HBO tiene todo lo que requería una adaptación del relato. Oscuridad, misterios, una atmósfera asfixiante y cerrada y un secreto cada vez más asombroso y fuera de los márgenes de lo racional. El oro del top es una reivindicación y una mención honorífica para una serie que se lo merece, ya no por poco conocida, sino por estar tristemente olvidándose y para evitar que si aún no la habéis podido ver le deis una oportunidad que se merece, aquí está. Una de las mejores series de fantasía y de terror que han salido a la luz en la última década y donde su temprana cancelación la ha relegado a un segundo plano muy poco merecido. Penny Dreadful es una oda al cine de género donde conviven mitos como Frankenstein, Dorian Gray, el hombre lobo o Drácula entre posesiones, brujería, espíritus y fuerzas sobrenaturales. Una recopilación de personajes absolutamente mágicos encabezados por la siempre increíble Eva Green en una trama donde todo encaja, todo tiene su lugar, su explicación, sus momentos, su violencia, su emoción y sus giros. Mucho que decir de ella en la que sus tres temporadas son una maravilla irrepetible. Con un spin-off basado en su universo llamado City of Angels recomendable, pero lejos de la que fue esta original nacida en 2013 y terminada antes de lo esperado. La ganadora indiscutible de este top y posiblemente de cualquiera hablando de series de terror. ¿Qué series para vosotros menos conocidas u olvidadas o poco recordadas habríais añadido? ¿Queréis parte 3? Déjadmelo ya en la caja de comentarios, reventad el botón de likes y suscribíos si no lo estáis aún para no perderos nada. Este vídeo ha sido posible gracias a los bichos miembros del canal. Gracias otra vez por el apoyo y por estar siempre ahí. Os animo si no lo sois a hacer un vistazo al primer link de la descripción. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Suscríbete!